Bueno, así que tal amigos de nuestro canal de YouTube de Grupo Inti Ingeniería Tu canal en YouTube para aprender sobre tópicos relacionados con las TITs Tecnologías de la Información y Comunicación Además con Computación, Programación y Ciencias Afines Bueno, para este caso vamos a ver una aplicación en esta sección del mundo Android Que es una aplicación para dormirnos escuchando música O lo que es lo mismo, una aplicación que podemos programar para, digamos, durante cierto tiempo Que reproduzca música y después que mande nuestro celular a un estado inactivo No se puede decir apagado porque, digamos, Android en este caso no permite apagar totalmente el celular Pero sí permite esta aplicación, digamos, apagarle el Wi-Fi Enviarlo a modo silencioso Permite también configurar cómo apagar el Bluetooth y otras funcionalidades que vamos a ver Entonces vamos a ver Primero que todo vamos a ir a la Play Store Entonces la tienda de aplicaciones de Google Y vamos a tipear lo siguiente Vamos a tipear Sled Timer Y en este caso es la primera aplicación que sale instalada Que es con este símbolo de un parlantico y las tres Z Sled Timer, si algo yo dejo el link en la descripción para no confundirlo La aplicación es muy buena, podemos ver la puntuación de 4.7 sobre 5 millones de descargas En fin Y bueno, ya después de instalada Aquí no me sale a instalar porque ya la instalé La instalan como una aplicación normal Vamos a ver la configuración Vamos a ir al inicio Buscamos la aplicación Y simplemente es sencilla de configurar Es realmente sencilla Vamos aquí a buscar la aplicación Y está en la pantalla inicial Aquí la tenemos La aplicación Sled Timer Entonces vamos a dar clic Y son dos cosas las que hay que configurar En la pantalla inicial Configuramos los minutos que queremos dormir escuchando música Entonces en este caso voy a poner uno para hacer la prueba Y aquí en el botón de configurar en tu celular Vamos a mirar las opciones de ajustes Ajustes, vamos a mirar los ajustes Que en este caso son básicamente dos Uno es cual reproductor quiero al iniciar la aplicación Es decir, yo le voy Vamos a dormir media hora Entonces él inmediatamente arranca con el reproductor elegido Y la segunda configuración es lo que yo quiera hacer Después de que termine de reproducir la música Entonces vamos a la primera configuración Él me detecta automáticamente las aplicaciones de música Yo siempre pongo el Spotify Y en este caso aquí solo tengo el reproductor de música normal y el YouTube En este caso voy a configurar que arranque el YouTube Y en el segundo caso es en el modo de reposo O sea cuando terminemos de reproducir la música O si cuando ya pare Elegir que hacer En este caso aquí dice Vamos aquí donde dice modo de reposo Y vamos a donde dice realizar acción En mi celular Que tiene Android 4.1 Jelly Bean Me aparece la opción de Ir a modo avión Y otras opciones avanzadas Aquí de pronto por lo que lo tengo Como un emulador en mi PC No sé por qué no me sale la opción de ir al modo avión Pero creo que a ustedes de pronto si les va a salir Entonces me dicen en los comentarios Entonces yo lo tengo configurado para ir a la página principal Para apagar la pantalla Y detener todo Si todo lo que sea transmisión Apagar los datos móviles El Wi-Fi El Bluetooth E ir a modo de silencio Si Es decir que me baje totalmente el volumen Entonces vamos a probarla Vamos a probar la aplicación Entonces bueno Lo primero es Voy a configurarla Configurarla en un minuto Y voy a darle Comenzar Si Comenzar y reproducir Para que él inmediatamente Me arroje a la aplicación que elegí Que fue YouTube Y vamos a ver cuando pase el minuto Lo que la aplicación hace Entonces voy a darle Inmediatamente me lanza el YouTube Si Que es la aplicación de música Que Que yo elegí Y en este caso pude haber elegido Spotify Y vamos a ver Vamos a esperar un minuto A ver después de esto Que pasa ¿Vale? Bueno Como vimos Ahí La aplicación de YouTube Se cerró Y nos puso la pantalla Negro Es decir que el celular Como que se fue a un modo de reposo O apagado O sea simulando el apagado Porque totalmente no se apaga El sistema operativo Android no permite esto Entonces vamos a ver Que acciones realizó Vemos que Aquí el simbolito De Del volumen Está En Está digamos Como tachado Significa que el celular Está en modo silencioso Lo otro que hice Es que Wi-Fi Es desactivado O sea Que el Wi-Fi Fue desactivado También fueron desactivados Digamos El Bluetooth Y todo lo que Le colocamos en la aplicación Una cosa Que digamos En mi celular De Que en el celular Que yo tengo Es que me aparece Que yo puedo Activar el modo avión No sé acá Porque no se Se permite activar El modo avión Debe ser por lo que Es un emulador Pero sin embargo Me imagino que Le saldrá la opción En su celular En este caso Es un emulador DLS3 De pronto Por lo que es Aquí en el computador No me permite Esa opción De ir al modo avión Que principalmente Es la que La que me gusta Así que apaga Todo Apaga también La conexión 3G 4G Que es lo importante Aquí está El Wi-Fi Los datos móviles Y las otras opciones Que hay acá Bueno amigos Espero usen mucho Esta aplicación Sobre todo La usen para Dormir Que es lo principalmente En lo que yo la uso Bueno muchas gracias Nos vemos en la próxima entrega Gracias